La sociedad venezolana convierte el luto en determinación para enfrentar la violencia tras la muerte de la actriz Monica Speer. El gobierno nacional convocó a una reunión con gobernadores y alcaldes para revisar planes de seguridad, con el informe Rolando Segura. Venezuela está de luto. La reina de belleza y actriz venezolana Monica Speer, de 29 años, y el ciudadano irlandés Barry Thomas Henry, de 39, recibieron unos seis impactos de bala en el interior de un vehículo. Estamos consternados con la desaparición física en manos de la violencia, en manos del AMPA, en manos de la delincuencia de nuestra compañera artista Monica Speer. El Ministerio Público comisionó a dos fiscales para investigar los hechos, mientras peritos en materia de homicidio intentan identificar y capturar a los responsables. Ya cinco presuntos implicados son interrogados y paralelamente se realizan diversos allanamientos. Vamos a aplicar toda la mano dura que nos permite nuestra Constitución y nuestras leyes a quienes permanezcan en la actividad delincuencial. Con toda la fuerza, les repito, que nos da la ley y que nos da nuestra Constitución y con toda la ética profesional que tenemos en nuestros cuerpos de investigación. El presidente Nicolás Maduro se reunió con su ministro de Interior para revisar el Plan Patria Segura, operativo con despliegue de efectivos de la Fuerza Armada Nacional para resguardar a la ciudadanía. Aquí el mandatario convocó para este miércoles una reunión con gobernadores y alcaldes con el fin de evaluar los planes de seguridad. Con el Plan Patria Segura, nosotros, yo, como presidente de la República, voy a ir a fondo contra todos aquellos que pretendan mantener la matanza contra el pueblo. No va a haber tolerancia con los que pretendan mantener acciones como este tipo para matar hombres y mujeres de bien, para matar hombres y mujeres que tienen derecho a la vida. Destacadas figuras de la cultura y el deporte, integrantes del movimiento por la paz y la vida, junto al presidente Nicolás Maduro, mostraron su consternación por la muerte de la actriz Mónica Espíritu. También llamaron para el próximo jueves a una sesión plenaria nacional del movimiento por la paz y la vida en memoria de los venezolanos víctimas de la violencia. Es que no nos dejemos ganar por esas matrices, ya que en las redes y en algunos medios ya se empiezan a manejar opiniones desde lo nacional y lo internacional acerca de este acontecimiento. Ya agarrándolo como una bandera para manifestar que este es un gobierno que no hace nada contra la inseguridad. Artistas del movimiento por la paz y la vida participan activamente en el trabajo integral contra la criminalidad. Pero los esfuerzos del país han sido insuficientes para enfrentar causas...